La conexión, los teles, son dinero nacional, así lo hacemos, ya lo sabes, no paramos, no paramos. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar, tus ojos, amor, 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 quiero volver a besar, tus labios rojos, como no acordarme de ti, de que manera olvidarte, si poco me recuerda a ti, si en todas partes, estas tu, si en una rosa estas tu, si en cada respirar estas tu, como te voy a olvidar, como te voy a olvidar, si besando la cruz estas tu, rezando una oración estas tu, como te voy a olvidar, como te voy a olvidar, como te voy a olvidar. Si te llavaste, aquí en mi corazón, y de amor, has llenado mi alma, y tu sangre, corre por mis penas, y mi sangre, te hace estremecer, iré contigo. Y vuelvo a abrir batarena, te lo juro mi morena, que tu eres mi sol, que tu eres mi arena, mi linda sirena, mi flor nazarena, tu tienes esa cosa que no hay en Cartagena, mi negrita, mi diosán, a Sabarchi, estoy hebreo, drogado en to' lo barchi, vale usted mamá, mamá, que pura archi, vos te la quiero más, que mi propio guarchi. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. Amor, 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 ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando en una cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una dosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?